Mira mi vida, si tu atreves a hacerle chaca chaca conmigo, arriba de la alfombra, sin que se te salga un peo, te regalo la alfombra. Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tube, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. En un barrio pusieron una tienda nueva, donde todo lo que se vendía ahí es de mucha calidad. Una mujer llega a la tienda y le pregunta al dueño. El dueño es un hombre, un moreno alto, fuerte, y le dice. Señor, ¿me podía decir el precio de esa alfombra? Esa alfombra era de la reina de Inglaterra. Su precio es de 3.000 dólares. Cuando la mujer oye el precio, casi le da un infarto. El hombre a ver la reacción de la mujer le dice. Mira mi vida, si tu atreves a hacerle chaca chaca conmigo, arriba de la alfombra, sin que se te salga un peo, te regalo la alfombra. La mujer no lo pensó dos veces. Se fueron para un cuartico que había dentro de la tienda. El tipo le mete la mandarria y de pronto se escucha de una vez. Mira, lo siento, pero si te salió un peo. Así no te puedo regalar la alfombra. La mujer sale de la tienda muy triste y por el camino se encuentra con su amiga Juana y le cuenta todo lo sucedido. La amiga le dice. Josefa, vamos a hacer una cosa. Llévame donde está ese hombre que yo le voy a ganar esa alfombra y la vamos a vender y dividir el dinero para las dos. A mí me recuerda que ese tipo tiene un pene como una alaconda. Ay, para mí eso no es un problema. Las dos se van para la tienda. Al llegar a la tienda, Juana le dice al dueño. Yo venía a participar por lo de la alfombra que quiere mi amiga. El hombre me dice. Ok, pero tú sabes las condiciones para ganar la alfombra, ¿no? Sí, claro, yo conozco las condiciones. Los dos entran para un cuartito que hay en la tienda para hacer el chacachaca arriba de la alfombra. De pronto se oye. ¡Ay! Juana sale y le dice a Josefa. Jesús María José, a cualquiera no se le sale un peo, si no se le sale el epiplón completo. ¡Eso es lo que tiene ahí abajo, es una mata de coco! Las amigas se van muy tristes y llegan a la casa de Josefa y empiezan a hablar de todo lo sucedido. Y de pronto llega la abuela de Josefa y pregunta. ¿De qué están hablando, mis hijas? Josefa le cuenta todo lo sucedido a la abuela. Y la abuela dice, mira, vamos para allá, que yo sí de verdad no le tengo miedo a la anaconda ni a una mata de coco. Llegan a la tienda y le dice la abuela al dueño. Mire, caballero, yo vine a participar por lo de la alfombra que usted tiene aquí. Vamos para encima de la alfombra ya. Se mete la abuela y el dueño en el cuartito que hay en la tienda. Al poco rato sale la abuela con la alfombra en la mano. Y las muchachas se ven muy felices. Y dice Juana. ¡Ay, coño, mi abuelita se ganó la alfombra! ¡Mi abuela es una bárbara! Mi nieta, nada de eso. Él me dio la alfombra para que la abuela, porque me cagué. ¡Ah, look at the top of his head! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!